bienvenidos al canal de warner bienvenidos al canal de warner bienvenidos al canal de warner venga vale tenemos para elegir vale esto no es un canal de cine convencional entendéis porque estamos hablando de warner harry potter mad max y su imperator furiosa space jam por favor space jam que yo era súper fan de space jam que yo jugaba al baloncesto 10 años de mi vida en fin muchas cosas vamos a hablar de dos peliculones que se estrenan dentro de muy poco que son tom raider y ready player one que es la esperada nueva película steven spielberg bueno yo soy ter ya sabéis ter de terdasian que me veréis mucho por aquí y vamos a hablar pues de cosas como los nuevos estrenos que se van a hacer en warner vamos a entrevistar a gente súper guay vamos a analizar películas y sus curiosidades y también vamos a hacer retos el primero que vamos a hacer es quién sabe más sobre tom raider que ahora van a hacer patty dragona y guayordi a bueno y los concursos tenemos esta preciosidad de tom raider que vamos a sortear entre todas las personas que os suscribáis al canal de warner que le deis a like a este vídeo que dejéis en los comentarios preguntas para patty y para guayordi que aduleis mi pelo teñido de azul que es súper bonito también esas cosas y ahora sí empezamos habéis visto el trailer sabes que es una maravilla o sea puede haber algo mejor que alicia vicander dando caña a un montón de tipos chungos de mitad la jungla hombre por favor es que es una maravilla a menos voy a contar la sinopsis de la película para que no os perdáis lara croft es una tía que vive en londres y es hija de un aventurero que desapareció misteriosamente cuando ella era pequeña que por cierto el actor que hace del padre de lara croft es el mismo que hace de mc nalty en the wire dominic west os acordáis que chica yo prefiero de bachelor a the wire pero bueno que the wire también está bien total que lara croft decide canalizar toda su rabia y su ira en entrenar durísimo hacer carreras de bicicletas ilegales cosas muy chungas hasta que un día por azar descubre el paradero en el que se vio a su padre por última vez y dice pop ver a ver a ver si le veo y mira chica yo estoy con la verdad yo creo que hace bien porque la alternativa era quedarse en londres y montar una empresa y montar una empresa es muy cansado es mucho mejor irte al otro lado del mundo a vivir una aventura a forjar tu propio destino y a descubrir el sentido de la vida claro que sí que montar una empresa eso no bueno ya no os cuento nada más que si no os hago mucho spoiler pero os voy a decir una cosa esta película llega en el mejor momento porque es cuando se está llenando el cine de mujeres fuertes y poderosas o sea que está claro que actualizar el personaje de lara y adaptarlo a una nueva generación fue un acierto el mundo necesitaba townrider a esta townrider porque es un personaje femenino hiper fuerte o sea ella se hace a sí misma tiene espíritu aventurero y muchísima originalidad para esto de sobrevivir y lo mejor de todo es que sufre es humana y tiene heridas y cogea y se lesiona y se cae de un árbol y le duele se le hace bola la vida pero luego ella se levanta otra vez que es lo importante porque es como tú y como yo es una tía normal quien quiere super heroínas y voy a ir más lejos todavía tomb raider es la indiana jones de nuestra generación se toma muchísimo más en serio a sí misma se ha liberado completamente de la presión de la generación anterior y comienza su aventura con la intención descubrirse que parece poco y claro quién podría interpretar a lara croft mejor que alicia vicander por favor que es que esta actriz es una crack o sea en la película de ex máquina era imposible no obsesionarte con su personaje y en la chica danesa es que lo borda bueno tanto que ganó un oscar a la mejor actriz de reparto recordad townrider se estrena el 16 de marzo y ahora vamos con el siguiente estreno importante que es el 29 de marzo que es ready player one a ver tema nostalgia que pasa que le pasa a la gente con la nostalgia de verdad que yo creo que no ha habido ninguna otra época en la que hayamos estado más afectados por las madalenas de proust como ahora el tema de las maderas de proust para los que no lo sepáis os voy a contar de qué va resulta que marcel proust era un señor que escribió unos libros que se llaman en busca del tiempo perdido que son siete tomos sacar a lo mejor son cuatro mil páginas bueno pues en las 20 primeras páginas del primer tomo y así entre tú y yo yo creo que son lo único que se ha leído la gente pues resulta que él cuenta una historia de que cuando mojaba unas madalenas en el té se acordaba de la casa de su tía entonces la expresión de la madalena de proust se utiliza cuando quieres expresar que un sabor o un olor te está evocando un momento de un tiempo pasado que te produce nostalgia y melancolía stranger things por ejemplo es una madalena de proust gigante que nos hemos tragado todos la pregunta que a mí me asalta ahora es porque los goonies han afectado más a la generación que no ha vivido su estreno es que los goonies tienen algo que la convierten en la película de la nostalgia definitiva quizás sea su argumento un grupo de niños que se meten en líos mientras luchan contra un enemigo mucho más grande y fuerte que ellos que puede parecer una tontería pero no es ninguna tontería y sólo alguien como steven spielberg puede estar detrás de una historia tan maravillosa y universal como ésta pero ready player one no sólo es los goonies de 2018 es una película desafiante es un juego dentro de la película es un rompecabezas ambientado en 2045 el mundo está a punto del colapso la gente vive en edificios que hacen apilando containers y caravanas o sea es todo un infierno no hay nada no hay ningún sitio al que ir nada cuál es su salvación tumblr no no es suficiente su salvación es oasis que es un mundo de realidad virtual que ha creado un genio llamado james halliday el caso es que este tipo muere y deja toda su fortuna de medio billón y el control del programa oasis a la persona que encuentre un huevo de pascua que ha dejado escondido en algún lugar esta competición enganchará a todo el mundo y ahí es donde entra nuestro protagonista weight watch que es un joven que decide unirse a esta búsqueda que no solamente se quedará en el mundo virtual de oasis sino que salpicará al mundo real y en esta aventura es donde el protagonista se encuentra a personajes mítiquísimos como batman el gigante de hierro o personajes terroríficos como freddy krueger y vamos a parar aquí porque pronto desvelaremos en otro vídeo todos estos huevos de pascua ocultos y aparte de todas estas referencias ready player one es una película en la que los efectos especiales son importantísimos las escenografías los espacios los edificios todo creado digitalmente o sea es un despliegue tecnológico importante y el director es efectivamente steven spielberg que es uno de los tíos más listos de hollywood que es el autor de películas como et indiana jones tiburón jurassic park atrápame si puedes peliculón salvar al soldado ryan muchas además el guión es una adaptación del libro homónimo escrito por ernest klein que os viene genial para que comprobéis todas estas referencias que aparecen en la película y hasta aquí este primer warner update ya sabéis el 16 de marzo se estrena tom raider y el 29 de marzo ready player one si queréis estar atentos a las novedades de warner suscribíos si os ha gustado el vídeo dadle a like y dejadnos en los comentarios qué peli os gusta más y por qué nos vemos en los cines